¿Cómo miran ustedes la figura de Balmaceda, del presidente de Balmaceda? Una personalidad importante en la historia de Chile. Yo creo que fue el primer presidente que tuvo un proyecto de país en donde entraba toda la sociedad chilena. Un hombre que además hizo, practicó nuevas formas de hacer política, como los viajes presidenciales, por ejemplo. Y que, por las razones que todos podemos discutir y conocer, claro, se ve finalmente envuelto en este conflicto que fue la guerra civil del 91, que tiene en su personalidad, hay causas que explican eso, pero que tiene como razones cosas mucho más profundas, coyunturales y estructurales propias de la historia de Chile. Pero sin duda, Balmaceda debe ser uno de los políticos y presidentes de Chile más conocidos para la masa, para el saber popular, claramente. A pesar del fracaso, finalmente, de su gestión. Pero quizás por eso mismo, porque muere trágicamente. Y al morir trágicamente, ¿cierto?, queda en el alma del pueblo. Y no solo muere trágicamente, sino que su gesto, que se interpreta como un gesto institucional, constitucional, de defensa de la institucionalidad chilena, se transforma en un modelo a seguir. Y yo dificulto que cualquier presidente puesto en ese mismo tránsito, como Allende, hubiese podido tomarse el avión como se le ofrecía, o escapar, porque ya está el ejemplo de Balmaceda como algo, la defensa de la institucionalidad, por sobre todo. Y desde ese punto de vista, sigue siendo una personalidad, a mi juicio, relevante en la cultura popular y, naturalmente, en la historiografía chilena. ¿Y se le hace justicia? ¿Cómo se enseña? Y yo no sé si se puede preguntar así, digamos, como si se le hace justicia a la hora de pasar ese periodo, como todos conocemos, porque efectivamente es uno de los presidentes que uno se acuerda por eso mismo. Mira, yo tengo problemas con Balmaceda. A ver, ¿qué problema? Lo que pasa es que, a ver, yo creo que Balmaceda es un personaje que tiene muchos claros oscuros, que es muy entretenido, de hecho, como personaje, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de su carrera, etc. Entonces, de ahí, hay una serie de temáticas donde finalmente Balmaceda termina entrando al martirologio de la política chilena, ¿ya? Y se suicida la alegación argentina y lo hace el día siguiente de haber dejado de ser presidente de la República. Entonces, todo esto estaría lleno de simbolismo, etc. Pero hay una serie de cosas que hay que tomar en consideración al momento de estudiar a Balmaceda. Primero, Balmaceda es un personaje que, por su carácter, llegó a donde llegó, así de alto, pero también su carácter lo traicionó en varias ocasiones. Un personaje bastante especial desde ese punto de vista. Además, también es un personaje que, durante su vida, va a estar siempre en un relativo conflicto, precisamente con el círculo social en el que se movía, precisamente por el origen del mismo Balmaceda. Un origen bastante particular también para la época. Si a eso hay que sumarle también que Balmaceda se va a encontrar frente a una serie de problemas de carácter institucional y constitucional, porque, de hecho, en los cinco años que gobernó, los cinco años, o cuatro de los cinco años va a tener problemas con el Congreso, Balmaceda siempre se muestra como un personaje atípico, parece que a él le hubiera ocurrido solamente esto. Y eso no es así. Tanto que, por ejemplo, hay una cuestión bien notable. En 1857, Manuel Montt era presidente de la República, se enfrenta a una situación muy similar a la de Balmaceda con respecto al tema de la aprobación de las leyes periódicas, del presupuesto, etc. ¿Qué hace Montt? Renuncia a la presidencia de la República. Renunció. Enfrentado al mismo problema de Balmaceda. Y el mismo, uno de los textos de la renuncia, porque hay varios, dice, yo no estoy dispuesto a hallar la Constitución ni arrojar a mi país a una guerra civil. Balmaceda, enfrentado a una situación similar, tomó otro camino. Y el mismo Balmaceda lo que hace es violar la Constitución, así como lo hace también a su vez el Congreso. Finalmente, dos de los tres poderes del Estado quedan al margen del problema. Y de ahí entonces habría que enchar a estudiar, bueno, efectivamente, cuáles son las razones de uno y otro, del Congreso y de Balmaceda. Hay todo un mito respecto al carácter popular de Balmaceda. Es que, te paro un poquito ahí, a propósito del mito, porque tú dijiste algo, como el carácter psicológico de Balmaceda, ¿cuánto de lo que existe escrito de los personajes uno puede aludir a cómo era su psicología, o cómo se comportaba, o cómo era su personalidad, o cuánto era de mito y cuánto de realidad de lo que se escribe de ello? Que depende un poco de los personajes y la fuente disponible. En el caso de Balmaceda hay cartas, por ejemplo. Está lleno de personajes súper significativos en donde no hay material más íntimo y uno más bien especula a partir de testigos de época. Porque puede haber cartas muy formales y puede haber cartas más íntimas y eso revela mucho más. Las cartas familiares, por ejemplo. Las cartas familiares. En el caso de Balmaceda hay una especie de base documental muy potente. Hay una lectura más de su carácter. Y efectivamente tenía, era una ególatra, por lo pronto. O sea, un concepto de sí mismo muy alto. Y además de la dignidad presidencial. Y él había tenido un conflicto con su padre en el cual había terciado Manuel Mon y en donde él le manda una carta donde Manuel Mon le pide que le pida disculpe al padre, por ejemplo. Y él le dice que sería abatir su dignidad. Y tú comparas esa carta con lo que él va a escribir después cuando es presidente y le piden que renuncie a sus prerrogativas y dice, son lo mismo, abatir mi dignidad ahora de presidente, no solo de hombre. Entonces, hay un tema con el carácter, por supuesto. Pero también hay causas estructurales, más profundas, más largas en donde este personaje se inserta. Porque, a propósito de la primera pregunta, la historia, a mi juicio, no lo hacen las personajes. Ellos son intérpretes de la masa, de una tendencia, de una época, se adelantan incluso. Pero, como siempre se decía, si no fuera por color, no se habría descubierto América. Lo más probable es que sí, porque hay un proceso histórico que llevaba a eso.